Seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales, momento desayuno tecno, por eso recibimos el querido Gustavo Galino. ¿Qué tal? Dice que le va todo bien. Todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Bueno, qué temón que vamos a tomar a tocar hoy, a hablar hoy, que tiene que ver con TikTok y este algoritmo absolutamente adictivo. ¿Lo podemos confirmar? Sí, sí, confirmarlo y sobre todo es un seguimiento de un tema que ya venimos hablando. Hay una guerra totalmente declarada entre sobre todo lo que es Estados Unidos. Ahora vamos a explicar bien de qué se trata y cómo se lleva a cabo esta guerra, que es legal, pero que también tiene que ver con la cultura y tiene que ver con entender cómo TikTok, como red social, como plataforma y como sobre todo una gente de influencia muy importante en lo que está pasando sobre todo con los niños y niñas, termina siendo hoy objeto nuevamente de muchas críticas, de denuncias y de un punto en el cual seguramente algo va a dar que hacer. Y bueno, sí, porque si tenemos en cuenta la cantidad de tiempo que están expuestos nuestros hijos, los niños, los adolescentes a esta red social que para muchos modifica y maneja de forma no al azar qué contenido quieren que vean y cómo generar un pensamiento colectivo, bueno, ¿qué quieren los chinos que veamos? Sí, hay que hacer varias precisiones. Primero, de acuerdo con lo que decís, el algoritmo, para que en casa un poco lo tengamos en cuenta, es básicamente un sistema, digamos, una conformación de órdenes que se le da a una determinada plataforma para que le muestre al usuario determinado tipo de contenido. Todas las redes sociales lo tienen, todas las redes sociales, las más populares, siempre hablamos de Instagram, hablamos de Facebook, que todavía sigue teniendo su popularidad, X, bueno, etcétera, etcétera. Tienen cada una su algoritmo y funciona obviamente con sus particularidades, pero la lógica es la misma. La lógica es, de acuerdo al tiempo de atención, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a las interacciones que el usuario tiene, el algoritmo va detectando qué tipo de contenido le puede mostrar. ¿Qué pasa con TikTok? TikTok es una red social de contenido infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que uno va navegando, puede ir salteando los videos o no, o los puede ir mirando de forma completa. La realidad es que toda esa información, tanto saltear como verlo de forma completa, es información que después el algoritmo entiende, interpreta. Dice, si el usuario vio todo este video e incluso hay gente que hasta lo vuelve a ver de vuelta, quiere decir que le importa mucho y le interesa este tipo de video. Y capta muy bien tus intereses y su gusto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Bueno, hay un montón de investigaciones. Algunas tienen que ver con lo que decía, una batalla legal que ahora vamos a explicar bien, pero sobre todo hay investigaciones independientes, periodísticas, que están un poco tratando de conocer desde adentro de la empresa qué información tiene TikTok. Y lo que ha salido a la luz es que TikTok, en comunicaciones internas, en su equipo de desarrollo y de investigación, ya manejaba hace un tiempo que con solamente 35 minutos la aplicación se puede volver adictiva. Más o menos son unos 200 videos a 8 segundos por reproducción. Eso da una media de 35 minutos. En esos minutos... ¿200 videos? Aproximadamente. Con 8 segundos de promedio de visualización. Obviamente videos que duran más y menos, pero lo que quiero decir es que con esa media de cantidad de volumen de contenido y tiempo de exposición, sacaron como una conclusión de que en ese tiempo de media un niño o una niña puede ya generar... La palabra adicción es un poco fuerte, es un poco... hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja. Quizás lo que podemos decir es una fuerte atracción o una fuerte retención, ¿no? De decir, sigo a partir de esos minutos ya me enganché con la aplicación, sigo viendo contenido, sigo dándole ese scroll o simplemente dejando que los videos pasen uno atrás del otro. Siempre que hablamos de TikTok hablamos de cómo la gente mayor, menor, pero casi todo el mundo le pasa lo mismo, pierde la noción del tiempo, ¿no? Es como uno de los condimentos más concretos, más peligrosos que tiene esta aplicación. Pero esto está tomando, más allá de esto que estaba contando, otro nivel cuando en lo que es una, digamos, demanda que es colectiva, a la vez es individual. En Estados Unidos, como ustedes sabrán, es un país federal. Esto quiere decir que los estados tienen mucha autonomía y mucha independencia y sobre todo jurisprudencia a nivel legal. Entonces hay 14 estados de Estados Unidos que están haciendo al mismo tiempo una demanda hacia TikTok. ¿Por qué están haciendo una demanda hacia TikTok? Porque además de todo esto que estamos comentando, han de alguna manera descubierto también en documentos internos que hay evidencia suficiente sobre contenido explícito de menores de edad, contenido que a su vez está vinculado a los métodos de pagos internos, esto que se llama los TikTok coins, son tipos de remuneraciones que los creadores de contenido pueden recibir, que después obviamente se traduce en plata real que recibe quien genera el contenido y hay bastante evidencia de que, bueno, ahí este contenido no solamente se está manejando a nivel de mayores de edad, que es lo esperable, aunque también, por supuesto, se puede criticar que una aplicación como esta tenga ese apartado, pero bueno, puede estar, digamos, dentro de lo legal. Pero el problema es que ahora están realmente descubriendo que esto afecta a los menores en casos en los que ya estamos cruzando de forma deliberada a la línea de lo legal e incluyendo, por supuesto, un montón de vulneraciones a los derechos de los niños y las niñas en este caso, no solamente para quienes crean el contenido y se están exponiendo y están siendo explotados, sino también para quienes están accediendo a un contenido que, por supuesto, no deberían. Todo lo que siempre hablamos de qué pasa con los controles de edad, por qué niños pequeños acceden a contenidos y quién te garantiza a vos en una aplicación como esta, ¿quién tiene que ejercer el control? Por supuesto, el control parental tiene que estar y siempre lo hemos hablado. Pero la plataforma tiene también su responsabilidad. Por supuesto, responsabilidad objetiva. Entonces, repito, hay 14 estados en Estados Unidos que están haciendo una demanda, cada uno por su lado, pero todos en conjunto, ejerciendo una gran presión sobre TikTok, que no es nueva, porque ya en 2022, e incluso antes, cuando el gobierno de Trump ya había sido atacada la plataforma y ha sido, sobre todo, muy criticada por, sobre todo, la injerencia china. Vos mencionabas ahí al pasar y lo retomo. ¿Cómo China puede controlar? ¿Por qué? Porque TikTok pertenece a la matriz a una empresa china, que es ByteDance. Entonces, hay un, bueno, en 2022, ya en la administración de Biden, hubo un ultimátum sobre, bueno, la necesidad de que para que TikTok siga funcionando, la empresa pase a tener capitales y representante estadounidense, o sea, en este caso, local. Y ustedes dirán, bueno, ¿y Estados Unidos y nosotros qué tenemos que ver? Bueno, estas plataformas, por supuesto, son globales. Y la fuerza que puede ejercer un país como Estados Unidos, para cambiar las reglas de juego, también siempre mencionamos la Unión Europea, son muy importantes para que después eso llegue acá. ¿Por qué? Porque desde nuestro lugar, desde Uruguay, sobre todo, no hay ni fuerza para ir contra una multinacional como esta, ni ninguna legislación concreta que los ayude a cambiar el algoritmo o las reglas de juego. Es importante aclarar, además, que TikTok, que es de los chinos, no se puede utilizar en China. Bueno, hay una versión distinta. Tienen su propia versión con otro algoritmo, con otro tipo de contenido. Sí, controlada por el Estado. Controlada por el Estado, donde no permite los bailecitos ni la bobada que vemos nosotros. Seguramente, sí. No, es así. Digo, seguramente quiero decir, sí, ha sido comprobado y es algo que es así. Por eso digo, me parece que ahí también esa doble vara es algo que deja bastante expuesto a la empresa. ¿Cuál fue la respuesta de TikTok a todo esto? Bueno, un poco una de las cosas en las cuales se están amparando es que parte de estas filtraciones que estábamos comentando forman parte de una investigación que, digamos, es confidencial y que esos documentos no deberían haber sido filtrados. De hecho, probablemente haya una contrademanda por parte de TikTok a los medios que obtuvieron esta información, que en este caso fue la radio pública en Estados Unidos y algunos medios más. Seguramente esto lo que va a generar es que la batalla legal se vaya extendiendo. Así como lo que recién mencionaba de esa exigencia por parte de la administración de Biden hacia el representante legal, que va a ser una lucha que se va a extender por años hasta ver quién gana, esto también va a pasar lo mismo. El hecho de que se haya filtrado documentación hace que ahora TikTok se pueda defender diciendo que esto no es legal, que ellos tienen derecho también a tener una confidencialidad de lo que pasa, sobre todo a nivel de que estos documentos pasaron a ser parte de una investigación de fiscalía. En este caso fueron en la denuncia que hizo Kentucky, el estado de Kentucky. Entonces, todo este tipo de cosas lo que hacen es justamente ponerle un poco de freno a lo que es más importante, que es que realmente se logre en el corto plazo regular mucho más esto que está pasando, que es que hay muy poco control. Exacto. Y no desestimar que uno piensa que es algo muy inofensivo, que es una red social inofensiva de entretenimiento, pero es mucho más que eso. Mucho más que eso. No, creo que decir inofensivo es un error grueso. No por querer adjudicarle a TikTok o a cualquier red social una cosa que es un círculo de la maldad, pero sí tener muy claro... No, 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 sin ir a eso, pero bueno, es una red social que acapara la atención de millones y millones y millones de personas en todo el mundo durante mucho tiempo, como decía recién Gus, ¿no? Esos 35 minutos, pongamos, promedio de la vida de una persona viendo o informándose o entreteniéndose desde ahí y va generando un montón de pensamientos y, bueno, tendencias. O sea, hoy en día, por ejemplo, los cantantes saben que una canción para que pegue tiene que pegar primero en TikTok, a ese nivel. Sí, eso es como la parte, la cara de la moneda de la popularidad y la otra cara de la moneda es cómo afecta, cómo genera ansiedad, cómo genera... Estrés, nerviosismo. Sí, y sobre todo también mucho de eso de no poder lograr... Es como pasa en las redes sociales, que se muestra como lo mejor, la cara de lo más... del mejor talento, de la mayor belleza, del deber ser, y eso a las edades, como ya sabemos, los niños y los jóvenes, los adolescentes, son los que más sufren ese tipo de dificultades cuando no se ven reflejados. Porque la cantidad de contenido es infinito, es impresionante, es infinito. De lo que quieras, lo que quieras. Y por eso es tan incontrolable, ¿no? Entonces ahí se generan como esos espacios oscuros donde no se sabe, se pierde el control. Entonces, ¿cuál es la recomendación que siempre hacemos nosotros, nosotros, más allá de que no somos expertos puntualmente en el tema de los niños y los adolescentes, pero sí en el sentido común decir, bueno, el acompañamiento, ¿no? Hay edades en las cuales este tipo de red social no se puede usar sin acompañamiento, y en otras edades en las cuales ya, por supuesto, hay mucho más libertad e independencia para los chicos, también es importante esa conversación de decir qué está pasando, cómo te está afectando o qué te está generando a vos... ¿Cuánto tiempo lo estás mirando? Exactamente. Antes de dormir y demás. Y qué tipo de contenido, ¿no? Qué es lo que estás viendo, ¿no?, para que eso también nos genere que en los niños y los jóvenes, sobre todo, se genere como una percepción falsa de que eso es lo que está pasando en el mundo, o esa es su realidad, ¿no? Que ahí también hay un tema muy importante, y volvemos a lo que dijimos al principio, el algoritmo lo que nos genera es eso, nos genera como esa sensación de falsa realidad, de que todo el mundo es esto, y hay mucho mundo afuera, y hay mucho que está pasando y que no tiene nada que ver con lo que... Pasa con esto también. Pasa con esto también. Sí, pasa con todo. Que nos creemos que ahí es el mundo y hay mucho más que eso. Tal cual. Gustavo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Yo les invito a ver un resumen de lo que...